Tengo seis años y medio trabajando en Frisa y yo entré en el 2015 como practicante en el departamento de ingeniería de forja en desarrollo de producto al graduarme mi jefe me apreció una vacante ya como ingeniera de forja dentro del mismo departamento y decidí quedarme y hace tres meses me acabo de cambiar al departamento de control de producción donde estoy actualmente el programa job posting es un programa interno de Frisa donde se abren las oportunidades en todas las plantas y en todas las divisiones para que cualquier colaborador de Frisa pueda aplicar a ese puesto y pues es una oportunidad aprender cosas nuevas o sea por ejemplo puedes hacer lo mismo que haces aquí pero en una planta de García que es otra cosa diferente no es creo que eso es lo valioso o sea que podamos también compartir el conocimiento entre todos y sobre todo seguir desarrollando a los colaboradores que sigan creciendo como profesionalmente y también como personas y creo que eso me hace sentir muy orgullosa de pertenecer a Frisa porque siento que no estoy sola sino que es frisa siempre me acompaña y está al pendiente de mí y eso me hace sentir muy bien